No, la buena gente, vamos a tomar malas y conectadas decisiones con Infraspace. Seguimos en esta semana de Steam Next Fest y esta vez he traído Infraspace porque, bueno, por un motivo claro, tenemos un currículum detrás bastante importante. Es de la misma gente que hizo Founders Fortune, que bueno, es un título Colony Sim que está bastante bien, creo que, bueno, a muchos os ha gustado. No lo hemos probado en el canal, es verdad, pero sí que me habíais dicho por Discord y demás que era un buen título, así que, bueno, he decidido probarlo. Es verdad que está un poquito verde, al menos en esta demo, ya veremos qué avanzado o cómo de avanzado tiene en el desarrollo porque es un equipo muy pequeño. Creo que esta empresa son solo tres desarrolladores, si no me equivoco, pero bueno, sí que tiene una buena base, aunque hay que cogerle el truquillo. Le falta, por ejemplo, el explicar un poquito las mecánicas. Yo os lo voy a explicar por lo que he probado. Me ha costado un ratillo al principio ver cómo era, pero bueno, se va llevando. No está en español, he utilizado la herramienta de traducción automática que dejo en la cajita de descripción porque está desarrollado en Unity, pero bueno, por lo menos nos sirve para tener más o menos un entorno familiar, ¿vale? Vamos a ver si después lo pueden poner en localización o le pueden poner localización en español cuando salga el título finalmente. Ahora mismo, ¿qué estamos? Estamos en Marte, se supone que estamos para colonizar, me parece, que el nuevo planeta. Si no recuerdo mal, no nos dice nada, al menos no he visto nada, pero se supone que estamos en Marte porque tenemos que crear, lo veremos por aquí en los métodos de construcción, una especie de bases que tendremos que suministrar oxígeno y demás. Así que bueno, ¿qué tenemos en pantalla? Bueno, pues tenemos un mapa que por lo que he visto no se genera proceduralmente ahora mismo, sino que simplemente nos tiene unos recursos para empezar esta demo. que tenemos por aquí aluminio, por ejemplo, tenemos azufre, tenemos cobre, tenemos por aquí hierro y nos está diciendo que debemos colocar nuestros edificios junto a las carreteras, ¿vale? Y que tenemos que construir una carretera entre el azufre y el hierro, o por lo menos junto al azufre y el hierro, es decir, entre aquí y aquí, ¿vale? Pues nos tendríamos que situar aquí. Que vemos en pantalla, primero en la parte superior izquierda tenemos dos iconos, uno es para ver el árbol de tecnología, veis que tenemos todo este por aquí, bueno, no está nada mal, no está nada mal. Ya veremos después que cuando tengamos, bueno, los edificios para investigar y demás y para crear los puntos de investigación, bueno, pues podremos empezar a desbloquear ciertas estructuras, ciertos edificios, pero por ahora es muy pronto para ver eso. Después tenemos por aquí otro icono que nos dice qué tipo de ciudadanos y nivel tenemos, eso lo desblocaremos después, y en la parte inferior, bueno, está el menú global, tenemos aquí ciertos recursos básicos. Esto, si no recuerdo mal, era hormigón, me parece, si no recuerdo mal. Creo que estos son piezas de hierro, no estoy seguro. Creo que esto era hormigón, veis, este es uno de los problemas y es que no me dice nada. Yo paso por encima y no me dice absolutamente nada. Es más, me dice por aquí como si tuviese 20 ciudadanos, pero no veo en ningún lado que haya gente ni que haya nada, no lo sé. Pero se supone que alguien tiene que construir esto, así que no sé si esto ya partimos de 20 o cómo funciona esto. Después tenemos por aquí la pausa y el avance. Tenemos la barra de construcción con diferentes categorías. Eso sí, trae bastantes edificios, veis, diferentes, bastante según su categoría. Eso está bastante chulo, incluso por aquí en la parte eléctrica, y después podemos desplazar ciertos puntos o eliminarlos. Así que vamos a empezar por la carretera y así vamos viendo cómo va. Veis, esto es una carretera de hormigón y gastamos 6 puntos por cada trazado, veis, de este hormigón. Entonces, vamos a poner una carretera por el medio y medio. Pero se cree por el medio y medio, es por el medio y medio. Desde aquí hasta aquí. Fijaos que se va adaptando un poco al terreno. Veis que pone un poquito, veis, aquí como unos pilares para llegar a esta altura. Así que, magnífico. Sí que es verdad que el editor tiene algunas carencias a la hora de hacer esquinas y demás. Crea unas curvas raras, pero creo que le he cogido el truquillo, ¿eh? Después os digo, voy a colocar esto por aquí. Bien, ya tenemos nuestra primera carretera, que es lo que nos pedían. Y ahora nos dice que debemos construir una mina de azufre, ¿vale? Pues para eso nos vamos a la zona de las minas, esta de aquí. Y tenemos tanto de arena como de azufre como de hierro, ¿vale? Si pasamos por encima, como siempre nos dice, si para producir necesita algún tipo de material previo. En este caso no, solo necesitamos 12 de hormigón para construirlo. Y obtendríamos en este caso arena, aquí obtendríamos azufre y aquí hierro. Así que vamos al azufre. Vamos a construir y lógicamente tiene que estar cerca de la zona del azufre. Fuera no me vale. Así que voy a hacer que conecte con la carretera, por supuesto. Lo voy a colocar por aquí. Después la carretera la puedo pasar por aquí, por el medio y medio, o hacer otra. Ya veremos lo que hago, ¿eh? Por ahora lo voy a colocar lo más apartado posible y ya veréis por qué. Así, aquí, en la esquina. Una. Bueno, por ahora una. Me dice que también construya una mina de arena. ¿Por qué? Ya veréis por qué. Porque con arena y con azufre podríamos sacar hormigón. Así que vamos a conseguir azufre, no arena, arena. La arena lógicamente la puedo poner en cualquier lugar porque en todos lados hay prácticamente arena. Entonces, bueno, esto le falta energía, no pasa nada. Eso lo vamos a solucionar. Aquí no llega el azufre, así que lo voy a empezar a colocar por aquí mismo. Por aquí mismo, me da un poco igual. La verdad, voy a dejar espacio, eso sí. Voy a colocarlo bastante pegadito porque después vamos a poner muchos edificios. Así que este, por aquí. ¿Veis que se construye muy rápido? Eso sí, simplemente es colocarlo. No sé si eso cambiará o no en un futuro. Pero bueno, ahora mismo nos dicen que tenemos que construir una fábrica de concreto, bueno, de hormigón. Entonces, nos vamos a la zona de las fábricas. Esto de aquí. Al principio vamos a ir muy rápido. Ya veréis que vamos a ir creciendo relativamente rápido. Por lo menos los primeros pasos. Y ya nos dice que la fábrica de hormigón, si conseguimos suministrarle uno de azufre, perdón, y uno de arena, en 3,8 segundos obtenemos 2 de hormigón. Y que necesitamos 3 trabajadores. Los veis ahí arriba en la parte superior derecha de ese cuadro. 3 trabajadores. Y consumimos 1 megavatio. Por tanto, vamos a necesitar electricidad también. También para construirlo, 10 de hormigón. Vale, pues vamos a construirlo. Bueno, ¿por dónde? Esto podría estar un poquito más apartado. Porque realmente ahora mismo por aquí me da un poco igual. Pero lo puedo mover después, ¿eh? Lo puedo construir aquí y lo voy a mover después. Sé que va a quedar horrible. Está todo muy pegado aquí ahora mismo. Solo necesito que conecte por carretera. Pero necesito que sea rentable ahora mismo. Después ya podemos mover edificios porque simplemente seleccionando voy a poder desplazar todo, ¿eh? ¿Veis estos puntos azules? Voy a poder empezar a, bueno, ajustar ciertos puntos. No sé si eso será el funcionamiento final. Pero por ahora está así la mecánica implantada. Construir una turbina de viento. Lógicamente necesitamos energía. Vale, pues nos vamos aquí a la zona de energía. Vamos a la turbina eólica. Esto va a producir 10 megavatios con 3 trabajadores. Y tenemos que gastar 30 de hormigón. Esto ya es bastante caro. ¿Dónde lo voy a colocar? No hace falta que esté dentro de este rango. Sí que tengo que tener en cuenta que este rango va a afectar a otros molinos, a otras turbinas. Entonces, ¿qué os parece que lo coloque por aquí apartado? Vamos a ver, voy a traer por aquí. Bien. Sí, lo voy a traer más o menos. Esto no lo puedo rotar, por cierto. Porque se adaptan según lo colocamos cerca de una carretera. Los edificios por los que he estado viendo se adaptan. ¿Veis cómo cambia de zona? Según, ¿veis? Según lo ponga cerca de una carretera. Si yo pusiese una carretera hasta aquí, pues podría más o menos orientarlo como quiero. Pero ahora mismo solo lo voy a coger así, para seguir esta línea. Y lo voy a colocar, por ejemplo, por ejemplo, por aquí mismo. Por aquí mismo. ¡Pum! Vale, ya tenemos esto. Y nos dice, necesitas construir postes eléctricos para conectar todos los edificios a su turbina. Esto me gustó verlo porque no me indica que tiene que estar directamente o tengo que partir directamente desde aquí. Yo tengo que hacer primero clic aquí. No lo pone, ¿ves? No me indica nada. Pero si hago clic, puedo partir desde aquí con un cable para suministrarle la energía que está produciendo esta turbina y traérmelo automáticamente hacia esta zona. Bueno, voy a venir por el medio y medio. Bueno, tampoco es que me guste mucho, ¿eh? Bueno, voy a partir desde aquí. Supongo que tengo que contar mínimo con la distancia de otra mina de azufre para que llegue a esta zona de aquí. La arena no es lo que me influye, pero el azufre sí. Así que vamos a dejar en margen por aquí. Es más, voy a dejar margen desde aquí. Voy a seguir esta distancia y ya veréis por qué. Se va a venir hasta aquí, hasta aquí. Vale. Pues voy a ponerlo aquí. Y aquí. Me vengo hasta aquí. Aquí. Perfecto. Esto tiene todo energía menos esta fábrica, creo. Y voy a traer por esta carretera algo de energía. Por ejemplo, por aquí. Vale. Me voy a venir hasta aquí. Veis que automáticamente el pondría a una distancia máxima, pero puedo después ajustarlo yo. Pero por ahora lo voy a colocar. Espero no volveros locos con la cámara. Vale, perfecto. Por ahí. Y más o menos tenemos una zona eléctrica que ahora mismo va a hacer funcionar estos edificios. Y fijaos que si marco aquí, vemos que esto empieza a producir. ¿Veis? Está generando. Y desde aquí salen unos camiones que lo mandan a la fábrica. Y la fábrica, en cuanto tiene estos dos materiales, eso es, tiene arena, tiene azufre, empieza a producir hormigón. Y yo ahora tengo 385 y voy a tener más. Vamos a ver. No, porque creo que no lo estoy almacenando. Efectivamente. No lo estoy almacenando. Me está diciendo que construye un almacén. No me suma porque se queda en el edificio. ¿Veis? Este es el edificio del almacén. Perdón, el almacén del edificio. Madre mía, madre mía. El almacén del edificio. Entonces tengo que construir un almacén para que me cuente globalmente para utilizar en otros sitios. Así que nos vamos a los almacenes que, si no me equivoco, están por aquí. Eso es. Tenemos aquí un almacén. Fijaos que esto va a ser tremendo. 12 de hormigón, pero es gigantesco. Muy chulo eso sí, pero es gigantesco. Yo no sé si partir desde aquí con una carretera y poner esto un poco más apartado. ¿Qué os parece? Yo creo que sí. Mira, voy a empezar a construir una carretera por aquí. Vamos a hacer una zona nueva. Vamos a poner una carretera desde aquí. Y vais a ver así cómo va un poco el tema del editor con las carreteras. Que es un poco locura a veces, pero bueno, se puede dominar. Fijaos. Si yo pongo esto por aquí. Fijaos la curva. Locura, ¿eh? Locura total. Pero, pero, truquito. Si yo pincho en esta esquina y me lo llevo hasta allí arriba, por ejemplo, voy a hacer otra línea paralela por aquí. Va a obligar que esa carretera se convierta en recta. ¿Veis? Magnífico. Son como tiradores. Entonces pudo más o menos moldearlo. Así no tengo esa curva horrible por ahí. Voy a mover estos puntos. Los voy a ajustar un poquito más. Para que las distancias no sean muy largas. Para que después los camiones puedan circular mucho más rápido por aquí. Para entregar. Así que hasta aquí arriba más o menos. Más o menos. Después siempre lo puedo mover. Es lo bueno de las construcciones móviles. Bueno, pues por ahora funciona así. Vamos a construir el almacén. Creo que está por aquí. Perfecto. Y sí que lo que he hecho mucho, mucho en falta en esta demo es tener algún tipo de panel que me vean los recursos generales. No solo estos recursos de aquí, sino poder ver todos los recursos, lo que se está produciendo, lo que no, la demanda, carencias que tenga. Pero por ahora tengo que adaptarme a esto. Voy a construir esto por aquí que conecte a esta carretera. Voy a dejar libre, por ejemplo, esta zona por si quiero sacar más carretera hacia allí. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a construirlo aquí más o menos. Fijaos. Eso sí, lo construyo. Que no me dice que el almacén necesite energía. ¿Veis? Entonces hasta aquí sin problema. Eso sí, el diseño está muy chulo. ¿Veis? Por aquí por dentro. Las zonas que tienen para guardar. Bien, está muy bonito. Eso sí. El diseño me gusta un montón. Vale, ya tenemos algo de almacén y por tanto empezamos a guardar. ¿Veis? Hormigón por aquí. 346, 348. Eso porque están entregando los camiones hormigón que tenían en esta fábrica. Magnífico. Ahora ya no tenemos aquí guardado. Lo que estamos produciendo se está enviando hasta aquí. Tenemos tres trabajadores aquí. Tenemos tres trabajadores aquí. Tres aquí. Y en este almacén no me deja clicar. No me deja clicar. Pero por aquí... Ah, no necesito trabajadores en el almacén. Bueno, pues nada. Perfecto. Entonces ahora mismo tenemos nueve trabajadores. No sé si por aquí me aparecen. No me aparecen. Pero supongo que tendríamos 20 disponibles. No lo sé. No lo sé. Aunque me aparecen 12 por aquí. Quizás sean otros tres aquí. Eso es. Y son los que están trabajando. Pues me da que esto son 12 trabajando de los 20 disponibles. Quiero pensar que es así. No sé si es verdad. Pero saco mis propias conclusiones. Porque esto no me dice nada. Vale. Ahora me dice que tengo que construir un hábitat básico. Básico para que pueda venir gente a vivir. O para que tengan un lugar donde vivir. Entonces. Creo que eso está por aquí. Si no recuerdo mal. Eso es. Y nos cuesta 15 de hormigón. Bueno, por ahora es asumible. ¿Dónde lo voy a colocar? Pues no lo sé muy bien. Estoy pensando, por ejemplo. Que puedo poner por aquí una zona de viviendas. Porque después voy a tener varias. Puedo traer una carretera por aquí. Vamos a ver si tengo este espacio disponible. Esta carretera después puede ampliarse para esta zona de recogida por aquí. Sí. Sí. ¿Por qué no? Venga. Voy a traer una carretera primero por aquí. Aquí voy a gastar bastante hormigón. Fijaos. Estoy con 8 de hormigón. Voy a gastar más. Tengo disponible. Vamos a gastar 12, por ejemplo. Más o menos. Venga. 12. Esto sería recto. Aquí más o menos. Venga. Yo creo que sí. Fijaos que se crea una nueva conexión con el almacén. Por aquí. Bueno. Bueno. No sé si es lo que me compensa. Hay que tener en cuenta estas conexiones. Porque si no los camiones van a dar mucha más vuelta. ¿Veis? Estos camiones ahora están saliendo desde aquí. Cuando moví esto. Y tienen que dar toda la vuelta para la fábrica. Pero eso lo podemos solucionar. Porque si yo muevo un poquito esta fábrica hasta aquí. Eso es. Conecta de ese lado. Y así pueden entrar por esta zona. Y va a ir un poquito más rápido. No tienen que dar toda la vuelta a los camiones. Que por cierto. ¿Hace dónde iban esos? ¿Han desaparecido? Han desaparecido. Me dice que le falta arena. ¿Cómo te va a faltar arena? Pero si arena la tienes todo alrededor. Ahora. Ah. Pues igual era azufre. Pues no lo sé. Ah. No. Porque la arena te la suministran desde aquí. Vale. Vale. No he dicho nada. Bien. ¿Veis? Y así van mucho más rápido. Y este almacén. Bueno. Lo podría acercar un poquito más. Para que no tengan que venir desde aquí. Todo hasta aquí. Sino que lo tengan enfrente. Pero como desde aquí también vamos a sacar recursos para otros lados. Los voy a dejar aquí. Vamos a construir las viviendas. Eso sí. Y voy a empezar a colocarlas por esta zona. Aquí. Hacia esta carretera. Me parece correcto. Sí. Voy a construir una. Aquí. Perfecto. Tenemos nuestra primera vivienda. Y fijaos que aquí dentro me está diciendo que necesita dos recursos. Para albergar a ocho personas. Necesita oxígeno. Y necesita comida. Y no se cumplen las necesidades. Lógicamente. También me está diciendo que consume electricidad. Si pasamos por aquí encima me dice que electricidad. No. Pues no sé qué electricidad va a necesitar. Porque no me está diciendo cuánto consume. Pero bueno. Entonces vamos a tirar por aquí una línea de tensión. Supongo que puedo mover esto un poquito. Vamos a ver si puedo hacerlo así. Conectar a todo. En principio sí. Venga. Pues entonces desde aquí. Vamos a conseguir otro poste eléctrico. Desde aquí. Vamos a tirar una línea por aquí. En esta esquina. Te vas a venir hasta aquí. Venga. Si dejamos espacio para las viviendas. Bien. Y después ya veremos cuánto ampliamos. Necesitamos oxígeno. Y nos está diciendo que construyamos un procesador de atmósfera. Que eso si no recuerdo mal. Estaban por aquí. Por aquí está. Esto necesita 10 de hormigón. Y necesita uno de. Supongo que es hierro. ¿Qué es esto? Hierro ¿verdad? Creo que es hierro. No estoy seguro. Pero creo que es hierro. Y a su vez va a producir oxígeno. Y va a producir carbón. Vale. Esto va a tener 3 trabajadores. Tenemos 8 disponibles. Así que. Bien. ¿Dónde los voy a colocar? Estoy pensando que si esto va a ser una zona de viviendas. Puedo trazar otra carretera por aquí. Y poner una zona de oxígeno en esta zona. Para que estén cerca. Me vale. Me vale. Voy a trazar por aquí. Venga. Desde aquí. Por aquí más o menos. Me voy a gastar otros 12. Está un poco abajo. Podría subirlo. Yo automáticamente. Creo que puedo subirlo. No recuerdo las teclas. Pero creo que puedo subirlo. Dejadme de hacer prueba con R. Vale. ¿Y cómo lo bajo ahora? Con F. Vale. Con R subo. Y con F bajo. Bueno. Lo que queda es un poco feo. Ahí en la arena. Pero realmente tendría que venir a esta altura. Yo lo voy a construir igual. Por aquí. 12. Mira. Lo planta por encima. Magnífico. Vale. Pues esto más o menos está. Más o menos. Ya veremos cuando vayamos colocando estos edificios. Y vamos a poner este puesto de oxígeno por aquí más o menos. Que tenga la salida hacia este lado. Eso sí. Necesito un poquito de espacio. A ver si puede conectar. Tiene que ser muy cerca. Voy a dejarlo un poquito de espacio. Se va a venir el poste por este lado de la carretera. Así que lo vamos a poner igual aquí. ¿Conectas aquí por favor? ¿Conectas aquí por favor? Vale. Vamos a colocarte aquí. Tenemos el primero. Y esto lógicamente va a necesitar electricidad. Que creo que ahora mismo la está cogiendo desde este poste. Si no directamente. Pues podemos traer una línea de tensión por aquí. ¿Puedo venir hasta aquí? ¿Cuánto nos cuesta estos postes? Cinco. Bueno, pues. Bueno, yo no sé si está consiguiendo energía. Pero debería. Vamos a traer uno por aquí. Por ejemplo, hasta aquí más o menos. Vale. Y otro hasta aquí. Bien. Así cubrimos más energía. Desde aquí podría traer otro. Puedo acercar este. Puedo poner dos postes. Traer uno por aquí. Bueno, ya veremos. Por ahora esto está funcionando. ¿Qué es lo que me interesa? Estamos consiguiendo oxígeno. ¿Veis? Y se está llenando esto. Ahora mismo no tenemos gente que pueda venir nueva. Tenemos estos 20. Pero no gente que pueda venir nueva. Sí que tenemos espacio para 28. ¿Veis? Pero solo disponemos de 20. Estos 20 no sé dónde viven. Realmente. No sé dónde viven. Pero los que vienen nuevos o los que queremos obtener nuevos van a vivir aquí. Pero para venir, para venir hasta el planeta necesitamos un puerto espacial. Para eso nos vamos a venir. Creo que estaba por aquí. Es posible por aquí, por esta zona. Dejadme ver porque no sé dónde está. Aquí está. El puerto espacial. 150 de hormigón. Nada más y nada menos. ¿Dónde vamos a construir esto? Pues no tengo ni idea. Esto es gigantesco. Lo puedo construir por aquí. Puedo hacer una carretera por aquí dividiendo esta zona y que lleguen desde aquí para poder utilizar las viviendas que están en esta zona. ¿Qué os parece? A mí me parece bien. Lo que pasa es que necesito primero la carretera. Vamos a marcar carretera divisoria para que después los camiones se puedan mover por aquí sin problema. Pues por aquí más o menos. Más o menos. Te vas a venir hasta aquí. ¿Se cree? No es perpendicular. Perfecto. Bueno, más o menos. Más o menos. Y ahora tengo que volver a encontrar dónde estaba el aeropuerto porque ya no me acuerdo. ¿Estaba aquí? Aquí. Vale. El puerto espacial. Se va a venir hasta aquí. ¿Me pone que tiene consumo eléctrico, por cierto? No. Pues vale. Pues entonces lo coloco aquí. Perfecto. Y ahora vamos a recibir una nave que va a traer personas que van a ocupar esos ocho puestos disponibles en esta vivienda. Fijaos que viene un camión y yo creo que eso ya son personas. Ese camión rosa. Vamos a ver si viene hasta aquí. Eso es. Y de repente ya tenemos una persona. Magnífico. Desde aquí van a venir personas. Pues supongo que desde la tierra. Mira, ahí están partiendo otros vehículos. No sé si es que viven por aquí mientras. No lo sé. Llegar a una población de 22 personas. Tenemos 21 y ese camión rosa va a poner 22. Perfecto. Construye un laboratorio de investigación. Esto se pone interesante. Vamos a construir un laboratorio que nos va a costar en este caso laboratorio 30. Vale. ¿Dónde lo vamos a construir? Esa es la pregunta. Por aquí tenemos esta zona. Quizá. Quizá. Y solo quizá. Pueda tener laboratorio cerca. Por aquí. ¿Qué os parece? Amplío un poco esto. Aunque lo amplíe aquí. El hormigón lo gasto igual. ¿Veis? 1 con 2. Venga. Por aquí vamos a tener algo más. Gasto un poco de hormigón. Voy a traer una carretera por aquí también. Pero primero tengo que saber cuánto me va a ocupar el laboratorio. Laboratorio. Más o menos así. Vale. Conecto desde ese lado. Conecto desde este lado. Pero entonces tiene que estar orientado hacia el otro lado. Es decir. Tiene que estar orientado así. Y así ocupa más o menos este espacio. Vale. Pues me voy a traer una carretera. Después se puede mover las carreteras. Así que no sé por qué me agobio. Vamos a ponerla más o menos por aquí. Creo que es. Perfecto. Hasta aquí. Bien. Esto lo podemos mover. Puedo moverlo directamente. Por aquí. No me desconectes. Eso es. Tú te vas a venir por aquí. Vale. Conectáis. Conectáis. Perfecto. Y desde aquí el laboratorio. Maravilloso. En esta zona. Aquí. Bien. Tenemos laboratorio. Pero ahora el laboratorio por sí mismo no hace nada. Necesita puntos de investigación. Y los puntos de investigación los tenemos aquí por colorines. ¿Veis? Tenemos en este caso los puntos de ciencia azules. Tenemos los verdes. Y tenemos los amarillos y los rojos. Todos estos a su vez necesitan algunos materiales para conseguir esos puntos. Que se los van a llevar aquí al laboratorio. Y después podremos investigar las tecnologías. En este caso necesitamos hierro y carbón. El carbón recordad que lo estamos sacando de aquí. ¿Veis? Estamos sacando carbón. Tenemos 20 almacenados. ¿Veis? Creo que no puede guardar más. Está guardando más oxígeno. Porque ya ha suministrado aquí el máximo. Perfecto. Pero nada. No tenemos más espacio para más carbón. Lo vamos a empezar a mover en cuanto tengamos esto de aquí. Y después el hierro tendríamos que obtenerlo desde esta zona de aquí. Tenemos trabajadores disponibles. Tenemos un montón. Así que primero vamos a poner por aquí a investigar en esta misma zona. En esta misma zona. Me da un poco igual. Podría tenerlo aquí enfrente por colores. Podría tener un lado azul, luego verde y demás. Bueno, bueno. Realmente solo me hace falta un laboratorio, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, voy a colocarlo por aquí. No sé si me ha dejado espacio suficiente. Si voy a necesitar energía. ¿Me pone energía? Si, ah, sí. Un megavatio. Pues tenemos un problema. Tenemos que traer línea de electricidad hasta aquí. Voy a dejar espacio entonces. El máximo posible para pasar una línea. Bueno, aunque realmente puede pasar el cable por encima. Voy a colocarlo aquí. Me va a decir que le va a faltar electricidad seguramente, ¿verdad? Vamos a ver. No tiene materiales. Nadie solo ha traído. En cuanto traigan materiales hasta aquí me va a decir. Ya, pero no puedo, ¿veis? Funcionar porque no tengo corriente. Bueno, pues vamos a venir por aquí. Vamos a construir unos bloques. Unos postes, perdón. Ah, por este lado de la carretera o por este. En el almacén no va a molestar. Pero claro, después tenemos que partir hacia aquel lado. Creo que voy a colocarlo aquí. Vamos a ver si tengo margen en esta zona. Si no desplazo un poquito. Mira, me viene perfecto. Perfecto. Hasta aquí. Hasta aquí quizá. Hasta aquí. Y por aquí puedo colocar otro. Bien. Voy a darme margen. No, porque así después puedo colocarlo pegadito. Uno por aquí. Tenemos algo de corriente por aquí. Perfecto. Me está diciendo que le hace falta mineral. Que supongo que lo traerán de los almacenes. Porque algo tenemos, ¿no? Tenemos esto de aquí. Aquí hay trabajadores disponibles. Cuatro. Perfecto. Por aquí tres. En todos los sitios ahora mismo hay trabajadores. Así que bien, sin problema. Pero después, cuando no tengamos trabajadores suficientes. Si le damos aquí a priorizar. Vamos a decir que este edificio siempre se complete con trabajadores. ¿Vale? Bien. Tenemos 320 de hormigón. Tenemos 79 de hierro. Voy a conseguir más hierro. Así conseguimos puntos de investigación. Fijaos que aquí tenemos guardados algunos. No, porque aún no hemos producido. Bueno, cuando empiecen. Es que tenemos el carbón, pero no tenemos el mineral de hierro. Pero yo creo que es porque no estamos sacando hierro por aquí. Tenemos que investigar la agricultura. Y fijaos que está llegando la nave. Maravilloso. Pero creo que ya tenemos toda la gente completa. Sí. Bueno, después necesitaremos más personas para trabajar. Vamos a construir aquí unas minas de hierro. Eso es. Esto lo voy a colocar. ¿Cómo lo voy a colocar? Y si pongo una carretera que atraviese esta zona. Y los conecto por aquí. ¿Qué os parece? Es decir, si yo consigo conectar esto. ¡Toma! Vale, tranquilos. Tranquilos. Esto se soluciona. Saco por aquí una línea. Perfecto. Y saco por aquí una línea. ¿Veis cómo se vuelve un poco loco? Eso es. Lo fuerza un poco a que sea esquina. Porque si no se vuelve loco haciendo curvas. Bien, esto lo podemos hacer así. Esto lo podría conectar después por aquí y más adelante. Ahora mismo está funcionando. Por aquí voy a hacerlo así. Bueno, aquí hay una roca en el medio y medio de la carretera. No es que quede muy bonito. ¿Puedo echarlo un poquito hacia atrás? Vamos a ver si puedo. Hasta aquí más o menos. Sin que nada falle. Sin quedarme sin electricidad. Perfecto. Por aquí. Perfecto. Y por aquí. Perfecto. Bien, ¿no? Vale. Y vamos a colocar unas minas por aquí. Minas, 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 minas. Por aquí de azufre de hierro. Vale. Esto, ¿cuánto consume? Uno con dos megavatios y tres trabajadores. Y cada cuatro con ocho segundos tenemos un mineral de hierro. Vale. Pues vamos a colocarlo un poquito apartado. Por si necesito postes eléctricos. Pues mira. Puedo acercarme hasta aquí. Hasta aquí puedo. Mira, pues hasta aquí. Hasta la esquina. Donde más alejado pueda. Ahí me voy a colocar. Uno por aquí. Otro por aquí. Perfecto. Dos. ¿Van a ser suficientes? Yo creo que sí. Si no pongo tres, dos. Me da igual. Lo que pasa es que son muchos trabajadores. Tenemos ahora mismo tres por aquí. Seis. Me quedan libres. Nada. Tres. No, 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 no. Por ahora estos dos son suficientes. Empiezan a salir camiones. Y vamos a empezar a obtener seguramente aquí algo de mineral de hierro en cuanto lleguen esos camiones. Vamos a ver si es verdad. Ahora mismo no puedo acelerar el tiempo. Pero bueno. Lo vemos por aquí. Supongo que vendría un camión por aquí. ¿Eres tú? ¿Eres tú, verdad? Yo creo que sí. Aquí traes. Traes material. Ahí lo tenemos. Y empiezan a producir. Magnífico. Bueno, pues ya empezamos a tener puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que investiguen esto. Simplemente lo marcamos. Y en cuanto ellos tengan puntos de investigación y tienen algo para investigar aquí, van a sacar esos puntos que tengan almacenados hasta aquí, hasta el laboratorio. Saldrán desde aquí hasta aquí. Fijaos. Lo podemos ver aquí. Producen uno y saldrá un camión desde aquí hasta aquí. ¿Veis? Aunque ha colisionado o no sé qué ha pasado en ese cruce, hemos traído un punto hasta aquí y ya se suma a este de aquí. En cuanto tengamos los cinco, tenemos la agricultura. Maravilloso. Vamos a necesitar más gente. Tenemos aquí solo tres trabajadores disponibles. Entonces, tenemos oxígeno suficiente. Esto, por ahora, no tenemos comida porque tenemos que investigar la agricultura, pero sí que podemos hacer un espacio más de viviendas. Por ejemplo, por aquí. Por aquí. Perfecto, perfecto, ¿verdad? Conecto hacia este lado, conecto hacia este lado donde tengo el oxígeno. Hombre, si construyo después granjas por aquí, sí, podría ser lo suyo. Puedo conectarlos hacia este lado. Voy a intentarlo por aquí. Bueno, por aquí. Vamos a mover esto un poquito, un poquitito para que conecte desde este lado. Eso es. Ese poste eléctrico me está dando problemas, pero aquí ya no. Maravilloso. Sí que me cobraron algo de hormigón al moverlo por la carretera, pero bueno, esto está funcionando, está funcionando. ¿Conseguiré más oxígeno? Pues quizá me haga falta, no lo sé. Por ahora se está suministrando bien por todo lo que teníamos almacenado aquí. ¿Veis? Teníamos un montón almacenado, ahora solo nos queda siete. Teníamos 20 de carbón y lo seguimos teniendo porque, bueno, están gastando muy poquito por aquí. Tenían un montón almacenado, así que bien. Y los puntos de agricultura creo que me falta uno, que es el que están haciendo investigación completada. Magnífico. Entonces vamos hasta aquí y si queremos podríamos ver lo siguiente que podríamos investigar. En este caso no me deja. ¿Por qué? Porque seguramente necesite tener algo por aquí. Esto se desbloquea. Esto es lo que desbloquea. Pero seguramente necesite construir la granja o algo similar para poder desbloquear esta zona. No lo sé. Vamos a construir la granja. Vamos a construir la granja. Hemos dicho que por aquí podemos tener una fila, por ejemplo, para oxígeno y por aquí las granjas. Así que voy a construir una carretera por esta zona más o menos. Sí. Por aquí. A esta altura. Perfecto. Bien. No me conectes hacia ahí. No me conectes hacia ahí porque ya estabas bien orientado. Conéctame hacia aquí, por favor. Eso es. Dejo un poco de espacio por si tengo que tener aquí electricidad. Pues sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Si no muevo este poste, lo muevo hasta aquí. ¿No estás conectándose? Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero ahora, si vengo hasta aquí, vengo desde aquí hasta aquí, eso es. Puedo tener un poste y puedo conectarlo aquí si es necesario. Quedan conectados y desde aquí puedo sacar una línea de tensión, por ejemplo. Bueno, ya veremos. Primero los edificios para ver cuánto ocupan. Necesitamos las granjas. Las granjas creo que están en esta zona donde estaba el oxígeno. Ahora tenemos aquí las granjas que producen uno de comida cada 14 segundos. Esto es muy lento. Muy lento. 15 de hormigón, 3 trabajadores, 1 megavatio. Bueno, pues necesitamos al menos 2 granjas. Yo creo que, mira, tenemos trabajadores suficientes. Así que tenemos 8. Así que vamos a colocar uno por aquí, más o menos. Más o menos. A ver, pegadito. Si se lo separo un poco, puedo tener después los postes eléctricos. Aunque supongo que tendría espacio para 2. Así que voy a colocar uno. Me quiere coger el otro lado. Vale, esto por aquí. Y esto por aquí yo creo que voy a tener distancia. Vamos a ver si tengo suerte. Si no, lo muevo. Vamos a colocar por aquí un poste de energía. Desde aquí hasta aquí. Perfecto. Perfecto. Un poste por aquí. Después podemos ampliar. Esto tiene energía de sobra. Es verdad que ahora no tengo capas, por ejemplo, de energía. No puedo ver qué energía se está gastando. En teoría, yo creo que estoy gastando más energía de la que estoy produciendo. Pero para mí que ahora mismo no se está teniendo en cuenta. Porque fijaos, estamos produciendo 10 megavatios. No hay ningún tipo de batería. No hay nada. Y esto está consumiendo casi uno. Esto otro dos. Imaginaos que casi uno por edificio. Esto no. Esto sí. Tenemos aquí, imaginaos, 3 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, por lo menos 10 aquí. No lo sé. Pero no se ve afectado. ¿Veis? Entonces, yo no sé si lo tiene en cuenta ahora mismo. Pero bueno, nos adaptamos a las mecánicas que hay ahora mismo. ¿Qué nos pide? Nos pide que satisfagamos las necesidades de los habitantes. Que es, en este caso, que tengan comida. ¿Veis? Si consigue llegar al máximo de las dos, pues puede mejorar de nivel. Y veremos aquí que obtendrían el nivel 2. Ahora mismo tenemos 16 ciudadanos. Esas dos viviendas de nivel 1. Vale. Tenemos trabajadores en todos los lados. Tenemos disponibles 5 trabajadores. Así que podría poner incluso otra granja más para acelerar este proceso. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aquí está a tope, ¿verdad? Está a tope. Pues voy a poner otra granja más. Vamos a construirla por aquí. A ver si puedo pegarla aquí más o menos. Vale. Perfecto. Bien. Y vamos a enviar más comida hacia este lado. Estoy pensando que realmente si tengo este puesto aquí, aquí podría venir una carretera. Lo que pasa es que estas zonas de oxígeno también tienen un espacio... No te creas, ¿eh? Tres, entonces. Hacemos tres... Un bloque de carretera y que conecten. Ahora mismo tengo disponibles dos personas. Y oxígeno, suficiente, ¿no? Suficiente. Bueno, así podéis ver lo que falla de personas si consigo más. Tengo 353 de hormigón y 78 solo de hierro. Estamos produciendo puntos de investigación. Seguramente esto esté a tope. A tope, 10 de investigación. ¿Por qué no estoy investigando nada? ¿Me deja investigar algo? No. ¿Por qué? No lo sé. Supongo que porque tengo que terminar esto primero, ¿eh? Para poder cambiar de nivel. Así que nada, vamos a tener que esperar a que suministren esta comida hacia aquí. Por aquí va por la mitad, por aquí va por la mitad, pero voy a aprovechar un poco la gente que tenemos. Voy a poner otra zona de oxígeno. Voy a empezar a construir más viviendas para atraer más gente y más trabajadores para después poder crecer. Así que, venga, vamos a poner oxígeno por aquí. Más o menos en esta zona pegadito. Aquí. Sí, lo voy a atraer hasta esta zona. Así, el mismo nivel. Eso es. Por aquí. Perfecto. Y desde aquí vamos a construir una carretera. Carretera. Conectamos. Conectamos. ¡Horrible! Pero puede quedar en este mismo camino. Si lo ponemos aquí. Eso es. Y aquí. Bueno, bueno, esto ya es otra cosa, ¿eh? ¿Lo puedo conectar allí? Dime que sí. Lo que pasa es que aquí no va a entrar una vivienda. ¿Me va a quedar horrible? Puede ser. No lo sé, ¿eh? Vamos a colocarlo aquí. Ese poste no llega a molestar. Si es necesario y lo movemos, pero creo que está bien. Eso es. Bien, ¿no? Perfecto. Terminaste el tutorial. ¡Hurra! Magnífico. Bueno, pues hemos completado una de esas viviendas. Y fijaos que ha subido de nivel. Tenemos aquí la de nivel 1. No la muevas. Es que tengo la herramienta de mover seleccionada. Quitamos esto. Tenemos aquí una de nivel 1. Y tenemos una aquí de nivel 2. Y ahora nos está diciendo que para que suba de nivel esta. Mira, ya tenemos nivel 2 en las 2. Maravilloso. Tenemos que darle electrodomésticos. Y para eso tendríamos que venirnos hasta aquí. Ahora sí tenemos esta zona. Y para construir electrodomésticos, que son estos de aquí. Necesitamos desbloquear primero la electrónica. Y esto nos va a desbloquear las minas de cobre y la fábrica de electrónica. Pues vamos a estudiar esto primero. 15 puntitos. ¿Cuántos teníamos por aquí guardados? 10, ¿no? 10, pero yo creo que lo han ido vaciando. Sí, fijaos lo que ha ido avanzando ya a 20%. Bueno, bueno, bueno. Esto va a ir rápido. A ver. Necesitamos más trabajadores. 38 de 37. Es decir, que en este puesto, es el último, no, 3. En algún puesto solo hay 2 trabajadores. No sé en cuál, ahora mismo, pero en algún puesto. ¿Veis? Esto es otra de las cosas que podríamos ver. Si le ponen numeritos encima de las fábricas para ver los trabajadores que hay. Pero en alguno solo hay 2 trabajadores. No sé en cuál. Pero ahora vamos a construir, por ejemplo, más zona de minado. Más zona por aquí para obtener también hormigón. Para tener hierro. Pero para eso necesitamos más trabajadores. 40 de 37. Ah, pero es que está llegando. No, no, no. Miento. Tengo más trabajadores. Por eso no faltan. Porque esto subió de nivel. Entonces están llegando 2 más para aquí y 2 más para aquí. Vale, 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 vale. No hay problema. Y por aquí está completo. Está completo. Vale, pues tengo 40 trabajadores. 3 disponibles. Pues esos 3 podrían estar minando o directamente vamos a hacer una zona más de granjas. Y por aquí vamos a poner otra zona de viviendas más. Creo que lo voy a hacer así. Vamos a poner una granja más. Que gasta para 3 trabajadores. Aquí podríamos tener una carretera. Lo puedo colocar por aquí más o menos. Eso es. Puedo sacar carretera por aquí. Puedo traer la electricidad desde allí. Venimos hasta aquí. Creo que llega. Llega. Vale. No llega para 2, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a ponerlo por aquí. Después ya veremos si lo ajustamos. Magnífico. Desde aquí sacaríamos otra carretera. Y ajustaríamos esta zona. Incluso podrían venir por aquí. Si necesitamos traer, por ejemplo, el mineral de hierro hasta aquí. Vendría mucho más rápido, ¿verdad? No tendrían que dar toda la vuelta. Venga, voy a gastar. Voy a gastar. Por aquí recto. Perfecto. Va a hacer una curva loca. Eso es. Y desde aquí le forzamos a que esté recto. Maravilloso. Bien, 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 bien. Esto está funcionando. Bueno, ¿qué os parece? Me está pareciendo una chulada el juego. Vamos a ver si podemos... Mira, investigación completada. Perfecto. Ahora mismo tenemos electrónica. Vamos a decirle que el electrodomésticos va a ser lo siguiente. Y ahora mismo podemos construir ya una mina de cobrío y una fábrica electrónica. Pero lo primero es necesitar trabajadores porque tenemos todos ocupados. Tendríamos que venirnos hasta aquí, hasta la zona de las viviendas. Perdón, aquí, viviendas. Y vamos a colocar una por aquí. Por ejemplo, aquí, aquí. Una. Bien. Necesita oxígeno, pero se lo van a traer desde aquí. Yo creo que tienen suficiente. Oxígeno bien, comida bien. Oxígeno bien, comida bien. Vale. Fijaos todo lo que traen ahora mismo de recursos. Esto ya se completa. Bien. Rápido. Van a traer un montón de oxígeno, un montón de comida. Y vienen nuevos trabajadores, nuevos colonos por la base. Supongo que vendrían los camiones rosas, esos típicos. Y vendrían hasta aquí. O sea, ha ido la nave a buscarlos. No lo sé. Aquí vienen. Aquí vienen. Perfecto. Vamos a tener un trabajador más, por lo menos. A ver. Uno más. Vienen muy poco a poco. Realmente, un camión solo para traer a una persona no me parece muy rentable. Pero bueno. A ver. Necesitamos empezar a pensar el tema de obtener cobre. Así que esta carretera se tiene que venir hasta aquí. ¿Cómo voy a conectar esto? Pues no lo sé muy bien. Quizá una carretera que conecte estos dos y después por aquí conecten todas estas. Mismo. Tenemos hormigón suficiente. Por aquí por el medio puedo tener una carretera. ¿Puedo atravesar todo esto? En principio, sí. Pues lo hago, ¿eh? Por aquí. Está a un nivel un poco complicado. Vale. Se fue adaptando al terreno. Se fue adaptando. Maravilloso. Pues no queda muy perpendicular, ¿verdad? No. Pero bueno. Después lo ajusto. Vamos. Lo ajusto por pecadores. Vamos a poner por aquí una carretera. ¿Sabes que siempre estás con los juegos de palabra? Lo sé, lo sé. Vamos a poner esto por aquí. Bien. Y puedo traer uno más por aquí. Tampoco quiero hacer eterno el gameplay. Por cierto, que llevamos 40 minutos. Lo que pasa es que este juego es tan adictivo que se me pasa el tiempo volando. Vale. Esto por aquí. Vamos a moverlo un pelín, un pelín. No, porque si no esto va a desconectar y la voy a liar. Ya verás tú. Lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Esto es Marte. Aquí están las reglas de Marte. La simetría aquí no funciona. No es como en la Tierra. Por aquí podemos sacar una carretera más. Cerrar esta zona. Podríamos construir a lo mejor un almacén más si es necesario. Y si no, pues ya veríamos. Necesitamos conseguir ahora mismo hábitats que se actualicen automáticamente. Necesitamos cobre. Podemos poner una mina de cobre por aquí. Ahora la tenemos disponible. Vale, pues venga. Vamos a construir por aquí, por ejemplo. Lo más apartado posible. ¿Me dejas aquí incluso? ¿Me dejas aquí incluso? Bueno, pues te voy a colocar aquí. Aquí. ¿Vas a necesitar energía? Seguramente, ¿verdad? Sí. Consumes 2 megavatios. Vale. Entonces aquí vamos a necesitar directamente construir otra turbina. Otra diferente. Hombre, podía colocarla por aquí. Y qué pena. Qué pena que no la puedo poner por aquí. Pero fijaos en la eficiencia. O la eficacia. Si yo me acerco, ¿veis? Pierde eficiencia. Se va aquí al 25%, aquí al 3% y por aquí tiene 100%. Porque supongo que le afecta la distancia que tiene con la otra turbina. Entonces, ¿la ponemos por aquí? ¿Qué os parece? ¿La ponemos por aquí? Así tenemos varias. Realmente no está afectando la cantidad de energía. Así que me da un poco igual. Pero por lo menos las distancias de los postes están más cerca. ¿Qué quieres que te diga? Lo voy a colocar por aquí. ¿Puedes quedarte orientado hacia el otro lado? No te da la gana. Bueno, pues nada. Pues te voy a colocar por aquí mismo. Después, si te tengo que mover, te muevo. Y vamos a colocar unos postes. Que, por cierto, quizá pueda conectar... No, no. Perdón, perdón. ¿Tú? ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? No. No, 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 no. Tú quédate ahí. Tú. Eso es. Tú. ¿Te puedo destruir? Vale. Te puedo destruir. Listo. Listo. Vamos a construir de nuevo. Poste. Desde aquí. Vale. Hasta aquí. Vale. ¿Y puedes conectar con este? Puedes conectar con este. Y desde aquí puedes conectar. Te voy a traer hasta aquí. Y cerca. Y hasta aquí. Eso es. Y desde aquí después puedo traer más energía. Empezamos a obtener carbón. No, carbón. No, perdón. Cobre. Y con eso podríamos empezar a hacer el planteamiento para conseguir las piezas de electrónica para después los electrodomésticos. Si no me equivoco. Vamos aquí a las fábricas y necesitamos... Esto es hormigón. Ah, no puedo. No puedo. Los electrodomésticos necesitan... ¿Veis? Hay esos componentes electrónicos. ¿Y dónde tengo los componentes electrónicos? Un segundo. ¿Dónde están? ¿Estarán por aquí? Acero. Minera de cobre. Fábrica de electrónica. Vale. ¿Y dónde está la fábrica de electrónica? Fábrica de electrodomésticos... No la tengo. ¿Estará en otro lado? ¿Por aquí? No. ¿Dónde está? Aquí. Vale, 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 vale. Está aquí escondida. Fábrica de electrónica. Vale. Con uno de hierro y uno de cobre. Tiene esas piezas de electrónica. Esos componentes electrónicos. 30 de hormigón. 4 trabajadores. ¿Tenemos disponibles? Justo. No. Justo no. Tenemos 3. Bueno, da igual. Con 3 empezamos a producir. Voy a colocarlo aquí más o menos o los coloco aquí. ¿Cómo lo tengo en esa zona? Muy cerca, ¿verdad? Pues lo voy a colocar aquí mismo. En este... Oriente 2 así. Oriente 2 así. Oriente 2 así. Venga. Aquí tiene energía. Va a consumir uno. Vale. Le llega energía desde aquí. Después cambiamos. Le están enviando directamente el cobre. Le van a tener que traer desde aquí el hierro. Bastante distancia. Quizás si tenemos esta carretera va a venir pues mucho más rápido. Pero deberíamos desplazarla un poquito, creo yo. Se tendría que venir un poquito hacia aquí. Más o menos. Vale. Esto puede continuar. Puede continuar todo esto hasta aquí. Puede continuar todo esto hasta aquí. Venga. Y esto se va a volver loco. Va a hacer una curva loca seguramente. Desde aquí hasta aquí. Eso es. Decimos que continúe un poquito más. Y ya está listo. Esto lo podemos ajustar. Eso es. Y ahí queda. Maravilloso. Y desde aquí tendríamos los componentes iniciales para empezar a hacer los electrodomésticos. Que por cierto, casi lo tenemos, ¿no? Casi, casi. Nos hace falta cuatro puntitos. Bueno. ¿Cuánta gente tenemos? Nada. Necesitamos gente. Si realmente diésemos comida suficiente aquí. Bueno, esto está en nivel 2 ya. Necesitamos otra zona de viviendas. Tendría que venir por aquí. Zona de viviendas. ¿Veis? Esto es lo malo de no tener indicadores. Que lo tienes que mirar un poco a ojímetro. Pero bueno. Lo vamos a colocar aquí. Aquí. Puedo traer electricidad después hacia aquí. Por esta zona. Puedo poner un poste. Se puede venir hasta aquí. Cinco de hormigón. Podemos continuar hasta aquí. Son dos viviendas. Venga. Aquí. Tenemos esta zona cubierta. Puedo poner por aquí más trabajadores para conseguir comida. Para que tengan más espacio. Sí. ¿Por qué no? Pensad que esta granja necesita tres trabajadores. Pero si conseguimos que esto mejore. Obtenemos dos más. Entonces, bueno. Realmente es perder un trabajador. Para siempre tener algo más de espacio. Voy a ponerlo por aquí. Sí. Por aquí. Venga. Y vamos a ver si conseguimos trabajadores o no. Por aquí tenemos uno ya. Perfecto. Le están dando toda la comida que tenían por aquí disponible. Por tanto, esto va a mejorar rápido este hábitat. Supongo. No lo sé. Vamos a ver si el oxígeno es suficiente. No lo sé. Si no ponemos otra zona de oxígeno por aquí. Igual solo dos para estos cuatro. Va a ser muy poco. Sobre todo porque están mejoradas. Pero lo tendremos por ahí. De todos modos me estoy volviendo loco. Estoy tardando muchísimo. Bueno, he investigado esto. ¿Veis? Lo tengo por aquí disponible. Los electrodomésticos. Podría investigar ahora, por ejemplo, el acero. Podría la ciencia verde. Para desbloquear ese laboratorio de ciencia verde. Y después venirnos más hacia aquí. O, fijaos. Estos puntitos verdes. Vale. Tendría que desbloquear esto, ¿verdad? Seguramente. Porque esto necesita investigación azul y verde. Pues tendría que investigar esto. Por ejemplo, esto ya son 40. Esto es una locura. Y va a tardar mucho. Pero bueno, tendríamos por aquí ya ciertos recursos. Con esto, ahora ya tengo desbloqueado aquí la fábrica de electrodomésticos. ¿Veis que obtenemos con dos componentes electrónicos y uno de hierro? También gastando 60 de hormigón. Tres electrodomésticos que van a enviar a las viviendas. ¿Dónde los voy a colocar? Pues lo colocaré aquí cerca realmente. Por aquí, por ejemplo. Todo esto pueden ser viviendas. Lo puedo colocar hasta aquí más o menos. Hasta aquí. Le puedo tirar esta carretera. Todo hacia aquí. Para saber dónde está el límite. Aquí. ¿Qué límite es hasta dónde lleguen tus sueños? Bueno, por aquí. ¿Lo conseguimos aquí? Perfecto. Le hace falta energía. Atrayamos energía desde ahí. Venga. Vamos a atrayar energía. Llevo un rato diciendo que voy a terminar el gameplay. Y fijaos. Por aquí ando. Lo vamos a colocar aquí. Y después ya veremos si lo ajustamos o no. Aquí tendríamos energía. Van a atrayar minerales hasta aquí. Van a atrayar componentes electrónicos desde aquí. Allá van. Perfecto. Desde aquí podemos ver que van a recibir componentes electrónicos. Tienen ahora mismo 8. Perfecto. Necesitan 2 y 1 de hierro para hacer los electrodomésticos. Ahora mismo tienen 8 pero no tienen hierro. Le tiene que venir un camión de hierro. Supongo que desde ahí arriba. Si no tengo que poner más gente a trabajar en el hierro. No tenemos trabajadores disponibles. Eso sí. Está todo ocupado. Para eso necesita poner más viviendas. Poner que tengan comida. Que por cierto tienen todos los recursos. Perfecto. El oxígeno está bien. El oxígeno está bien. La comida está bien. La comida está bien. Maravilloso. Pues necesitaría poner otra zona de viviendas. Aumentar todo esto y demás. Y empezar a crecer. Pero bueno. Ya llevamos mucho tiempo de gameplay. Ya que es que nos acercamos a la hora. Lo vamos a dejar por aquí. Me vais a decir a vosotros. Si os ha gustado tanto como a mí. Si os ha viciado tanto solo verlo como a mí. Me ponéis como siempre lo que queréis en comentarios. Pulgarcitos. Si os ha entretenido. Y os gusta este Steam Next Fest. Lo que estamos seleccionando. O lo que estoy seleccionando. Y nos vemos en el siguiente. Venga gente. Un abracito. Chao. Chao.